Hola, yo soy Daniel Benavides y bueno, quiero grabar esto porque es el primer día de verano Porque es 21 de julio y justo el verano está super nuevo volado Espero que te hayas suscrito Ay no, ¿y eso cómo lo hago? ¿No lo has hecho? No señor Es fácil, abajo del video dice suscríbete y hay una campana Ah sí, aquí está Es gratis y te informará cuando suba contenido como este Exacto, que comience esto Un punto donde ayudan, que dan comida, ya, te dan como el almuerzo y cosas así Entonces, en cierta parte me pone como un poquito triste, ¿no? Porque digo, ay, qué feo, tal vez que humillante tener que caminar tanto Pero en cierta parte también me hace como valorar demasiado el tener el platico de comida siempre ahí en la casa y cosas así Lo ideal es salir lo antes posible Pero, por ejemplo, en este día, hoy siento viento porque no hacía tanto viento hace mucho tiempo Les agradezco el viento, agradezco demasiado el viento porque digo, ah, esto está fresco, o sea, puedo caminar Puedo escuchar mi pensamiento y disfrutar el caminar por aquí Esto siempre parece un poco, un poco triste, pero a la vez creo que es la única forma de madurar Últimamente he optado por escuchar y escuchar como lo que piensa la gente, lo que dice la gente Y no sé, y me siento que estoy muy equivocado, que no sé muchas cosas como de mi vida y todo esto Entonces, pido como así lo que... Que antes de todo, antes de tener en serio un buen trabajo, antes de tener dinero, antes de tener todo Quiero escucharme y ser un muy buen ser humano Entonces, es que tener muchas cosas como que te distrae la mente de lo que estás en este momento Y también, ¿no? Obviamente el otro extremo de no tener absolutamente nada También te distrae en tantos problemas y en tanta escasez Y en el celular y mira como, wow, hay gente que es tan feliz, que tiene tantas cosas El extremo es como que lo frustra y lo hace ser como, de, ay, como yo no tengo eso También estarse quejando, 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 quejando que no lo hace ver la realidad De, de agradecer, mira ¿Qué, qué? ¿Medio? Ah, bueno, oye, ya lo alcanzo corriendo Chao, chao Y al contrario, el sufrimiento y el dolor es una vez más fuerte si ver como, qué es lo que necesito y qué es lo que no Estoy cuidando mucho, estoy aplicando cremitas a la cara para estar más, más, más suave mi piel Algo que antes no pensaba Caray, por eso me puse sombrero Pero, vaya, Dios Me sonrió con una nube Voy caminando solo y hablando así conmigo mismo Y a veces me caigo bien Preguntando si llega a España De aquí, para dónde, cómo hago, cómo hago Y la gente me iba diciendo Por aquí, por aquí Pido como a la vida Que, ojalá, preguntando Llegué a mi destino, ¿no? Que, no tengo ni idea Cómo se hace, cómo No, no tengo ni idea Pero Solo le pido al cielo como Opa ¿Cómo llego? Llega y como que me deja tranquilo Y me presenta una persona nueva Un amigo nuevo Y digo Vale la pena Sí, estuve bien Hoy Preguntando al cielo De cómo llegó A viejo Que tenga algo que aportar Y no solo Quejas Y reclamos Dice Estaba mirando un documental Que decía eso De pronto no miras la vida Porque vas en un coche A 200 kilómetros por hora Pero en cambio En la bicicleta Vas Al paso de las mariposas Que si voy rápido Que si voy despacio No sé Pero Voy al paso de las mariposas Tal vez un poquito más lento Porque no tengo bicicleta Voy a pie Pero estoy muy feliz ¿Hace el paso? Sí Mi Dios Dios me libre Como de Intentar dar Una crítica Hacia la gente Hacia la gente No es todo Como mi vida personal Para Tener un recuerdo Es como para ver Mi expresión Mi cara Que reflejo Si reflejo Felicidad Si reflejo tristeza Si reflejo Angustia De que me voy a morir Hay días duros Sí Hay días duros Pero Creo que lo más duro Es como enfrentarme a mi mente Y decir ¿Qué pensarán los demás? Hasta para charlar conmigo mismo tengo Un abrazo Y muchísimas Muchísimas bendiciones Gracias